Con 48 años en el mercado internacional, el Honda Civic es uno de los compactos con mayor tradición en el mercado. Su undécima generación evoluciona cuidadosamente sobre los pilares que lo han catapultado al éxito, con especial atención al diseño interior y una puesta a punto que promete convertir al Honda Civic 2022 en el más divertido de conducir hasta ahora. Yo soy Gerardo García, vamos a conocerlo. Su diseño es fiel a la receta clásica de Honda, con faros horizontales y muchas líneas horizontales. Esta undécima generación recibe un cofre más largo y una cintura mejor definida, esto con el fin de conseguir una silueta más robusta. La parte trasera apuesta por calaveras afiladas con iluminación de LED y que se notan fuertemente inspiradas en las de su hermano mayor, el Accord. Si el reisén exterior te parece hasta cierto punto continuista, el interior es todo lo contrario. Por dentro, el Honda Civic 2022 recibe un tablero completamente nuevo y que además adopta una corriente minimalista a la que la marca bautizó como Man Maximum Machine Minimum. Esto significa que se reduce la cantidad de botones y que el tablero se vuelve más delgado, todo esto con el fin de maximizar la sensación de espacio, optimizar la ergonomía y mejorar la visibilidad. El Honda Civic 2022 es tan solo dos centímetros más largo que su generación anterior. La mayoría de este crecimiento se concentra en la distancia entre ejes con el fin de mejorar ligeramente el lugar para piernas y mantener el buen aprovechamiento de espacio para hombros y cabeza que ya teníamos en su generación anterior. En lo que respecta equipamiento, la novedad principal es la introducción de un sistema de sonido premium firmado por Bose, consta de 11 bocinas, un subwoofer y un amplificador de 12 canales. Además, ahora desde las versiones base se incluye un cuadro de instrumentos parcialmente digital con pantalla de 7 pulgadas. Las versiones más equipadas lo reemplazan por uno completamente digital de 10.2 pulgadas. El sistema de mantenimiento presenta novedades, no es 3 interfaz, pero el tamaño de la pantalla sí cambia. Las versiones base llevan una pantalla de 7 pulgadas, las más equipadas lo reemplazan por uno de 9 pulgadas, que de hecho es el Honda con la pantalla más grande hasta el momento en el mercado. Este sistema ya es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y también lleva integración con Android Auto. En sus entrañas es donde quizá menos cambia el Honda Civic. La marca no habla explícitamente de una nueva plataforma, aunque sí detalla mejoras importantes. Por ejemplo, tenemos un incremento del 8% en la rigidez torsional, esto con el objetivo de conseguir una calidad de marcha superior, mayor seguridad en caso de choque y también una reducción de ruidos y vibraciones en la cabina. La suspensión aprovecha el ligero incremento en la distancia entre ejes para ofrecer también una conducción más suave. La gama de motores no cambia, las versiones base mantienen el motor atmosférico de 2 litros que genera 158 caballos de fuerza y 138 libras-pie. Las versiones más equipadas lo reemplazan por el conocido motor turbo de 1.5 litros con ligeros ajustes para ganar algo más de potencia y algo más de par, queda en total con 180 caballos y 177 libras-pie. Ambos motores llevan una transmisión automática CVT como en la generación anterior. Lo diferente es que Honda habla de una optimización en la programación tanto para ahorrar combustible como para mejorar su efecto de aceleración y simular mejor los cambios. Prácticamente ya todo está listo para que la producción del Honda Civic 2022 arranque. Esta nueva generación se continuará fabricando en las instalaciones de la marca en Ontario, Canadá, al menos la versión sedán, porque el hatchback traslada su producción desde Reino Unido hacia Estados Unidos. Más adelante se darán a conocer los detalles de esta versión de cinco puertas. Mientras tanto, el sedán comenzará a venderse en Estados Unidos este verano, por lo que podemos esperarlo en México antes de terminar el año. Al llegar al mercado, competirá contra sus rivales de toda la vida, es decir, Volkswagen Jetta, Nissan Sentra, Kia Forte, Toyota Corolla, entre otros. Yo soy Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirnos qué te pareció esta undécima generación. ¿Crees que siguió el camino correcto? ¿Te gustaba más en la anterior? ¿Crees que fue un acierto que a partir de ahora ya no se ofrezca con carrocería coupé? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.